CD Projekt es una generadora de juegos muy importante ahora está hablando de que busca parte de mejorar sus juegos evolucionados estamos hablando de cyberpunk y estamos hablando de The Witcher así es CD Projekt lanzó The Witcher 2 Ascend of Kings en 2011 y logró prácticamente todos los aspectos del primer juego de la serie que habían sido lanzados años antes The Witcher 3 también amplió muchas virtudes de sus predecedores que aparte supuso una auténtica revolución sobre el mundo abierto y las misiones secundarias en su misma línea el estudio polaco busca que la franquicia de Cyberpunk también mejore en todos los aspectos tanto de diseño gráfico y mejoras opcionales Ignor Sarinsky reconoce que el juego que fue lanzado en 2020 fue un primer paso para el estudio en el mundo de la ciencia ficción futurista con numerosas mecánicas nuevas con un narrativo distinto temas y una dirección de arte única también admite que algunas características funcionaron desde el principio como el concepto del diseño la música la ciudad el sistema de escenas interactivas los estilos de juego la movilidad y todo lo que estaba involucrado con este juego sin embargo en otras áreas como la progresión de personajes optimización y otros detalles presentaron problemas iniciales el director considera natural reconocer que realmente esto fuera hecho desde el primer intento Sarinsky ha señalado que ahora todos estos elementos funcionan de manera uniforme se centran en conectarlos más y la experiencia aparte es más coherente y también es inmersiva sin embargo esta visión se revelará para la secuela lo cual no está siendo desarrollado por los mismos desarrolladores valga la redundancia por el mismo equipo en este caso que hizo el primer juego en este caso si de proyecto sino una nueva filial de city project en eeuu todos estamos conscientes de que todas las empresas van seccionando sus juegos y van agregando lo importante en un dado momento al juego del cual se esté buscando a lo que vamos a ver de qué manera van a mejorar el juego y de qué manera va a haber una segunda en este caso una secuela del primer juego de city project red y vamos a ver cuáles van a ser las mejoras importantes en el mismo vamos a estar esperando todos los cambios con ansiedad y vamos a estar viendo si mejora o empeora el juego como se ha visto con sus múltiples actualizaciones y updates que ha tenido este juego pues vamos a estar esperando a ansiosos a ver qué sucede y esto va a estar al pendiente pues bueno esto es en Tokio Innovation y TKM Pro, ojalá te puedes suscribir, compartir el vídeo, apoyarme en Patreon y pues bueno si no pues aquí estamos, te seguimos traiendo más noticias del mundo de tu video, pues estamos en Tokio Innovation y TKM Pro, como siempre te mando un saludo hasta donde estén y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.